El analista político José Luis Antiesteban nos habla sobre las dos fuerzas políticas y candidatos que pisan fuerte ya rumbo a las subnacionales. Para el analista político José Luis Antiesteban, este es el panorama de las elecciones subnacionales y sus candidatos y alianzas. Lo que va a pasar en la gobernación es que va a haber una polarización abierta, eso es lo que se visualiza, entre dos candidaturas importantes. La primera que representa, o sea, la visión cruceña, el liderazgo y el desarrollo cruceño, las estructuras sociales cruceñas, que es la de Fernando Camacho. Y la antítesis de eso es el movimiento al socialismo, que le va a poner un condimento especial Mario Cronemos. Todas las demás candidaturas, con todo el respeto del mundo, son candidaturas improvisadas a la gobernación. ¿Por qué improvisadas? Porque no vienen trabajando con un proyecto desde hace un par de años, construyendo estructuras, liderazgo, ¿ya? Producto de eso es que había candidaturas sin partido y partidos sin candidaturas, y seguían buscando la unidad hasta las últimas 24 horas. Con esa improvisación no se gana, frente a una erupción del liderazgo fuerte de Luis Fernando Camacho, y del liderazgo fuerte que tiene más en el voto duro, identitario. Lo que no hizo Rubén es la gobernación, lo que no hizo Rubén para la alcaldía. Es decir, preparar el liderazgo a decir, es Juan Carlos, y trabajar en eso. Eso es preparar el liderazgo de sucesión política, o de sucesión institucional más que política en la alcaldía. La arquitecta Sosa no es producto de la improvisación, es producto de su trabajo de hace 10 años en la alcaldía. Por eso es que muchas fuerzas concluyen con la principal candidatura que viene a hacer ella.